Música Un tercer gobierno del frente que nos permita seguir adelante con este plan de educación, de atención a la primera infancia, de formación de las nuevas generaciones, de llevar la educación al interior, de generar capacidades. La riqueza más grande que tiene nuestra tierra, nuestra gente, es nuestra gente. La riqueza más grande que tiene el país son las capacidades de nuestra gente, el conocimiento, el que puedan ser felices, el que puedan desarrollarse, el que cada uno pueda sentirse realizado en esta tierra y ese es el gran compromiso de nuestra fuerza política. Por eso queremos ofrecerle a los uruguayos, porque se lo merece, un programa de nuevo que esté junto a la gente, al lado de la gente, buscando mejorar las condiciones de vida de todos los uruguayos y lo vamos a lograr. No es trabajo solo de la fórmula presidencial, sino que también es un compromiso de todos y a esto lo estamos llamando para que podamos seguir diciendo, como decimos habitualmente, hasta la victoria siempre. No es trabajo solo de la fórmula presidencial.